Y ahora si, para mi rico chocoteca yo te digo, el grupo Maramelo Por favor, dime donde te encuentras, ven a mi, me hace falta tu amor Por favor, hoy que me encuentro solo, sin tu amor, de pena moriré Sin tu amor, de pena moriré Por favor, dime donde te encuentras, ven a mi, me hace falta tu amor Por favor, hoy que me encuentro solo, sin tu amor, de pena moriré Sin tu amor, de pena moriré ¿Por qué te has marchado? Si todo te he letado Y mi corazoncito, llora triste y sorrito ¿Por qué te has marchado? Si todo te he letado Y mi corazoncito, llora triste y sorrito Ahora si, Antonio Basurto, que dice mi pepe, no lo ganas Con bastante cariño, para la señora Lilia Tomo Con bastante cariño, para la señora Lilia Tomo Por favor, dime donde te encuentras, ven a mi, me hace falta tu amor Por favor, hoy que me encuentro solo, sin tu amor, de pena moriré Sin tu amor, de pena moriré Por favor, hoy que me encuentro solo, sin tu amor, de pena moriré Sin tu amor, de pena moriré ¿Por qué te has marchado? Si todo te he letado Y mi corazoncito, llora triste y sorrito ¿Por qué te has marchado? Si todo te he letado Y mi corazoncito, llora triste y sorrito ¿Por qué te has marchado? Si todo te he letado Y mi corazoncito, llora triste y sorrito ¿Por qué te has marchado? Si todo te he letado Y mi corazoncito, llora triste y sorrito